Acaso fue castigo de Dios Que te fueras así Para nunca volver Frío en el alma Desde que tú te fuiste Sombras de angustia Sobre mi corazón Que loco empeño De revivir las cosas De un pasado ya muerto Del fantasma de ayer Frío en el alma Frío en el alma Porque si tú no vuelves Me matará el dolor Pena que llevo Como una maldición Como una maldición Que loco empeño Que loco empeño Como una maldición Que loco empeño Que loco empeño Que loco empeño Que loco empeño